Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Gran Premio de Francia 2022 de Fórmula 1 Bueno, como sabemos, hoy domingo 24 de julio se ha disputado el Gran Premio de Francia de la actual temporada 2022 de Fórmula 1 y bueno, como sabemos, finalmente el ganador de esta competencia fue el piloto neilandés del equipo Red Bull Racing el actual líder del campeonato y el actual monarca de la Fórmula 1, o sea Max Verstappen y además el segundo lugar fue para el inglés septuple campeón mundial Lewis Hamilton del equipo Mercedes-Benz y el otro piloto del equipo Mercedes-Benz, el también británico George Russell también terminó en el podio quedando en tercer lugar y bueno, como sabemos Leclerc, quien estaba liderando la carrera la primera vuelta, terminó trompeando y chocando contra el muro y con esto ya, y para Leclerc ya se acabó, ya se acabó la chance de poder ganar el campeonato mundial este año y bueno, y además quiero decir que también Carlsen Jr. terminó, luego de salir, luego de largar en la última plaza terminó llegando hasta el quinto lugar y bueno, y Checo Pérez lamentablemente, luego de un error que de relanzamiento después del virtual safety car terminó siendo superado por Russell y terminó perdiendo el podio bueno, aparte de Leclerc lo que abandonaron fueron Kevin Magnussen también Yuki Tsunoda y Nicolas Latifi y bueno, y así terminó esta competencia y además quiero decirles que la próxima semana vuelve la Fórmula 1 y será el Gran Premio de Hungría la última competencia de esta primera mitad de esta temporada 2022 y además quiero decirles que después de ese Gran Premio la Fórmula 1 se irá de vacaciones y bueno, y ese ha sido mi resumen de el Gran Premio de Francia esta temporada 2022 Fórmula 1 y bueno, y con esto me despido, adiós, camifuera, chao